Tanta lucha, tantas pruebas me han venido, pero Dios la me ha dejado. Tanta lucha, tantas pruebas me han venido, pero Dios la me ha dejado. Necesito de ti, necesito de ti, poder invisible que solo mi alma lo puede sentir. Necesito de ti, necesito de ti, poder invisible que solo mi alma lo puede sentir. Bien, bien es cierto, bien es cierto, has pasado luchas. Hay momentos aún con ganas de morir. Hay momentos que quizá le ha dicho el Señor, yo ya no puedo seguir. Pero ahí es donde Dios se acerca, y ahí es donde Dios tiene la victoria. Es el místico a mi hijo, muchas con las ablicciones del gusto, pero de todas ellas Dios va a liberar. Que en el mundo tendrá esa ablicción. Bien es cierto, a veces se ha sentido abrigido. El místico a mi hijo, muchas con las ablicciones del gusto, pero de todas ellas Dios va a liberar. El místico a mi hijo, el místico a mi hijo, algo precioso. Y él dijo de esta manera, Dios es el que me saca mis pies de la red. Y él es el que me saca mis pies de la red. Y él es el que me saca mis pies de la red. Muchas veces quizás te has sentido heredado. Vamos a ejercer al pueblo. Tantas luchas, tantas pruebas que te han venido. Tantas luchas, tantas pruebas que te han venido. Tantas luchas, tantas pruebas que te han venido. Pero Dios nunca me ha vencido. Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. Poder invisible Solo mi alma puede sentir Necesito de ti Necesito de ti Poder invisible Solo mi alma lo puede sentir Dios es real Dios es real Sigue adelante Sigue adelante Solamente Venlo adelante Y lo maravilloso que ha sido Dios Para con nuestra vida Dios ha sido real Él es real Gloria a Dios Solo Alábelo Solo exáltelo Aleluya Él es digno de adoración Así como David cantaba Así como David se gozaba Así como él exaltaba el nombre de Dios Porque él había sido librado Él es mío Pasito pie Alábalo Llega El quinto El quinto El quinto 24 Fueva, y la vaceta la vacía, con la piel, con la piel la risa, siento la gloria de papá, siento que se mueve, la mamá de la vacía la yaquina. Fueva, y la vaceta la vacía, aleluya. Hay una presencia con Dios. Vamos a cantar la última de oración, disfruta la presencia de Dios. Así dice Jehová, Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, Jehová de los ejércitos. Yo te reviviré, nombre nuevo a ti te di. A ver lo que dice Dios en esta hora. No te dejaré, no me olvidaré de ti, y si tropezaré, te levantaré. Yo no te dejaré, yo no te dejaré. No me olvidaré de ti, y si tropezaré, te levantaré. No me olvidaré de ti, y si tropezaré, te levantaré. Cuando pasen por las aguas, contigo estaré, en medio de la tormenta te protegeré. Y si pasas por el fuego, y si pasas por el fuego, y ahí te sacaré, y si pasas por el fuego, y si pasas por el fuego, y si pasas por el fuego, y ahí te levantaré. poderoso era el grande aleluya si señor no te dejaré no me olvidaré de ti y si tropezaré te levantaré yo no te dejaré me olvidaré sin tropezaré te levantaré yo no te dejaré no, no, no te dejaré no te dejaré aunque estés llorando yo no te voy a dejar no te preocupes no te preocupes en ese problema que está pasando no hay algo que hacer no encuentras salida sientes que ya no hay no hay la solución Dios en esta hora te dice que soy real siéntame siéntame cerca de tu vida no te dejaré 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 no me olvidaré no te dejaré no te dejaré no te dejaré no te dejaré Que Dios nunca abandonó su pueblo en el año. Nunca lo llevó. Dios siempre estuvo con él. Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí. Gracias, Señor. Gracias. Disfruta la gracia de Dios.